¡Gracias! 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 ¡Bras! ¡Es solo una iniciativa con la aboglio! ¡Forza, Masíra, porza ¡Vija, vija! ¡Gracias! ¡Vija, vija! ¡Gracias! 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 ¡Allora! ¡Porta! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Au! ¡Bravo! ¡Ordine, ¡ordine! ¡Porta y vivo! ¡Au! ¡Pau! ¡Gracias! 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 ¡Solido, solido! ¡Solido, solido, solido! ¡Solido, solido, solido! ¡Solido, solido! ¡Solido, solido, solido! ¡Sul mech! ¡Verdad y sentí la puerta! ¡Volva! ¡Eh! ¡Con patica! ¡Bas! ¡Subito pronto! ¡Bas! ¡Supito pronto! ¡Salダ! ¡Bas! 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 ¡Giuolo! ¡Val! ¡Bás! ¡Bas! ¡Se calma, ¡mà devi stare presente! ¡Val! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 Vito, 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 Vito. Vito, 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 V